Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por el enorme recibimiento de Bizarro que tenéis en www.javierorgaz.com Y dicho esto, pasamos a la intro que es precisamente el spot publicitario de Bizarro. ¡Eh! ¡Quieto parado! Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos del Orgaz por todas las redes sociales porque si no, maldición orgázmica. Bueno, señoras y señores, a ver, ¿por dónde ataco? Es que estoy buscando, sí, estoy buscando la botella y la caja. Digo, tengo la caja, la botella sí la tenía controlada, pero la caja digo, no sé dónde la he dejado. Bueno, pues, At The Barber, del señor Mangiela, o Mangiela, es que Margiela, 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 señoras y señores, Margiela. Bueno, pues, At The Barbers, aquí está la caja, aquí está la botella. Mientras tanto, evidentemente, pues toca lo que toca, que es, por supuesto, una aproximación, es una caja al uso, sin ningún tipo de historias, ni de follones, ni de nada. Y luego nos vamos a encontrar, pues sí, la botella que lleva una etiqueta en textil y una corona alrededor de lo que sería el embellecedor del vaporizador de esta At The Barber. Y, bueno, pues la vaporización y la atomización, pues, es correcta. No son las mejores del universo. Yo he tenido un par de problemas con las Margiela. Y, bueno, pues, van bien, van bien. No son un 10, no son un 8, son un 6, posiblemente, en mi rango de gustos personales. Porque, como ya he tenido un par de sustos con ellas, pero, bueno, al final, pues, te la cogen, te la devuelven. Porque si el vaporizador está mal, te la devuelven. Vamos, faltaba más. Bueno, porque para no poder usarla, pues, la cogen, la devuelves, que para eso tiene la garantía y el ticket de compra. Bueno, señoras y señores, pues, vamos con esta de aquí, At The Barber, y vamos a empezar con las notas de salida, corazón y fondo, de la fragancia. Vamos, más que requete bonica, porque es barber y porque es, como a mí me gustan las fragancias así, frescas, con ese toque vintage. Salida en naranja, albahaca y pimienta negra. Romero, geranio y lavanda en el corazón. Musgo, cuero, abatonca y almizcle en la base, en el fondo del pozo. Bueno, señoras y señores, una fragancia que es delicada, tanto en cuanto dura. Estamos hablando de concentración eau de toilette y tenemos una duración aproximada de 8 horas. Entre medio, reaplicación, sí o sí. Esto no es discutible. No, el orgaz no admite discusión con esto. Tengo la boca seca. El orgaz no admite discusión con esto. Pero, de verdad, es lo que hay, es uno de toilette y demasiado que aguanta lo que aguanta. Pero entre medio, a ver, reaplicar es bonito y es chulo, sobre todo porque tienes cítricos que evocan mucho la vieja escuela de las fragancias italianas, españolas, alemanas, ¿vale? Francesa no tanto, porque las francesas son un poco más repuntadas. Pero bueno, Margiela lo ha hecho, bueno, no Margiela, sino la perfumista encargada de hacer Act the Barber porque sigue manteniendo ese toquecito y fijaros que además es una fragancia que está ejecutada por una mujer, pero es una fragancia que tiene ese toquecito antiguo, vintage, que viste la ropa, viste al hombre para después del afeitado, te la coges, te la aplicas, tienes una sensación muy limpia. Aunque yo entiendo de que posiblemente a las mujeres, a las damiseras, no les haga mucha gracia porque precisamente por eso, porque huele como a old school, vamos a decir old school, ¿vale? Viejo viejuno orgázmico también, por eso a las mujeres igual no les hace mucha gracia porque está tirando, no, está tirando no, tira donde tira, que es vieja escuela y nada de dulzores y aquí está el hombre, vuelve el hombre, pues así, este sería el eslogan de Act the Barber. Sigo con más. Luis Tarner, por ética mía, que no le estaba diciendo yo como tenía que decirle, y sí, efectivamente. Bueno, pues ya de paso, aprovechamos, ya miro las notas, la banda Romero y Geranio. Es que son grandes clásicos, está subidita de la banda, pero no mucho, no es un exceso, con lo cual está muy bien. El Geranio da aporte de rosa, pero no se nota tampoco mucho. Está como muy modulado porque realmente lo que hace es prepararte para lo que está por llegar, que son las notas base, que es donde juega todavía más potencia masculina junto con un cuero que sí que es animálico, aquí no hay cremas, aquí el cuero es animálico y se nota animálico y dices, ay, que huele como a una cazadora de cuero. Y sí, huele como a cazadora de cuero de verdad, de las antiguas, de las vintage, ahí, toda curtida. Pues así es como huele. Y, por supuesto, vamos a ver, musgo de roble, súper subida de musgo de roble. No me la he aplicado y esto hay que aplicárselo, señoras y señores. Vamos, homenaje, homenaje. Voy a quitarme esto porque así, tan cerradito. No puedo echarme la yo en el pechamen. Y a mí me gusta echarle mi pechamen. Hombre, está bien. A ver si quito el botón. Estoy torpe, estoy muy torpe. ¡Hala! Ya está, ya soy feliz. Bueno, pues mientras que me cierro el botón de nuevo, os tengo que decir que efectivamente el musgo de roble es muy protagonista junto con el cuero de esta fragancia en la base, en el fondo. Ahí que está atizando a la muchacha, dándolo todo. Perdonad a los ruidicos, pero es que le da un coble y es lo que hay. Y el musgo de roble está y se nota. Es un musgo de roble que está muy depurado, pero ahí está. Este sí que no se oculta. Este está ahí, haciéndole compañía al cuero y diciéndole vamos a esquir los dos junticos de la mano para vestir a este pedazo de tío. Y ya está, y no hay más. Vuelvo a repetir, sí que la duración es necesario coger y reaplicar, pero la vuelve muy gustosa. Es una fragancia que sí que tiene edad. Aquí sí que, mira, me voy a mojar de verdad a tope, porque creo que es a partir de 30 años, 35, cuando esta Add the Barber va a dar mucha más consistencia y solidez masculina. En un chico joven me va a chirriar. La verdad es que me va a chirriar. Tengo que ser muy franco, bastante. Y por lo demás, creo que solamente es una fragancia de mañanas y de tardes. Por la noche no, porque le falta punch, ¿vale? Estamos hablando de una de toalets que sí que puede rendir muy bien, pues esas 8 o 9 horas, pero que entre medio hay que reaplicar sí o sí. Y esto entra en detrimento de lo que es la fragancia. Sobre todo, y no nos engañemos, porque también estoy pensando en precio, porque están subidas de precio. Entonces dice, jolín, hago una inversión, me gasto un dinero y tengo que reaplicar. Bueno, sí, hay que reaplicar, porque quien se la compra es consciente de que está comprando un Eau de Toilette Barber y tarde o temprano termina cayendo, ¿vale? Me refiero en cuanto a la duración. No es lo mismo. Y si estamos hablando de concentraciones Eau de Toilette, pues hay que ser también consecuente con lo que se compra y asumirlo. Muy bonita, muy fresquilla y no del gusto de las damiselas. Tengo que decirlo, ni un solo halago, ni uno solo. De los hombres sí, pero de las mujeres no. No, no vais a triunfar como la Coca-Cola con ella. Lo siento. Algún que otro halago puede caerle a alguien, pues a lo mejor. Pero esto es una fragancia masculina para disfrute masculino. Olvidaros de otra cosa. Bueno, señoras y señores, que se ha terminado. Que se daba muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por el apoyo recibido. Y efectivamente, pues si os hacéis mecenas, miembros del canal, pues mejor que mejor porque yo podré seguir comprando perfumería para poder presentaros aquí en Javier Orgaz. Señoras y señores, me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán. Y por supuesto, voy a despedirme con réplica en la mano, rindiendo un homenaje a los barberos de antaño y a los modernos, que lo hacen también estupendísimamente bien. Por ti, señora Turner, que lo has hecho espectacular. Qué bonita. Auf Wiedersehen, señoras y señores. Bueno, pues aquí estamos con esta Ad The Barbel. Ad The Barbel no, Ad The Barber, jodín. Dos, tres. Bueno, señoras y señores, pues... No, no, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!